...a una menor de edad, en contra, los médicos han señalado que el estado de salud de la niña es delicado. Sí, está en el hospital del niño, en la terapia intensiva, su evolución no es buena, tiene todo, lastimosamente tiene toda la evolución característica de la encefalitis por rabia. La niña mordida en viacha por un can con rabia continúa hospitalizada, en terapia intensiva en el hospital del niño, donde el pronóstico de la paciente no es favorable. Y obviamente también eso se debe a que también hemos, este caso se ha ido reportando tardíamente por los familiares, es lo que nunca queremos, siempre es imprudente que los familiares, ante cualquier caso que esté, y también algunas recomendaciones del personal de salud, han hecho caso omiso, y eso es lo que se percute en el estado de salud, en este caso de la niña, que está en un caso muy crítico. El 2 de julio, la pequeña de dos años fue atacada por un can de 10 meses en su vivienda, ubicado en el municipio de viacha del Departamento de La Paz. De acuerdo con el informe brindado por el Ministerio de Salud, el 18 de julio, si bien la menor de edad empezó el tratamiento con las vacunas antirrábicas, un problema familiar habría desencadenado, en que se interrumpa y se complete las dosis, lo que provocó que el cuadro clínico se complique. Obviamente no ha fallecido porque está con sostén vital, pero el hecho de que ocurra el fallecimiento es, bueno, en realidad de horas o días. Clínicamente, clínicamente la mayor sospecha es, bueno, indica que es un proceso secundario a virus de rabia. En total, en el Departamento de La Paz se registran 10 casos de rabia canina. Un nuevo fue confirmado el pasado miércoles en la zona de Achachicala, de la Ciudad de La Paz. Y para fortalecer los controles en las fronteras con Perú, Argentina, Chile y parte también de Paraguay, el viceministro de lucha.